Vamos a encontrarnos con un Santa Fe de la misma forma, que no te renuncie a atacar, que tiene claro los movimientos y me imagino yo, entraría a pensar que de pronto puedan cambiar a ese 3, 4 o 3 que ya han tenido marcado durante el torneo y nos plantearon un 4, pero creo que de lo cual van a ser un poco más agresivas, van a querer salir a atacar, es obvio por la desventaja que llevan nosotros tenemos que hacer un partido primero inteligente, tenemos que ser serios, responsables y lo bueno es que en Bogotá, en esas instancias y en los diferentes horarios que hemos jugado, hasta ahora nos ha ido bien yo creo que es más de pronto tener en cuenta lo que les decía, en el medio campo, que es muy fuerte de Santa Fe si nosotros lo vamos a controlar ahí, creo que podemos controlar el partido y lo hacemos positivo para nosotros pero bueno, al final cabo esto siempre ha sido un trabajo, respeto la verdad mucho ese equipo, no salí mal de allá a la institución y a la hinchada y no, el ambiente la verdad siempre es positivo, no estamos relajadas porque igual la ventaja no es tan larga, la verdad, pero si estamos tranquila porque sabemos que en Bogotá podemos hacer un buen partido, podemos manejar los tiempos y no, la verdad el ambiente es muy chévere nos vamos a tomar de la mano de Dios y bueno, a hacer un mejor partido allá